Rubén Omar Romano regresa a la Liga MX y ahora será el encargado de dirigir al equipo de Mazatlán. Va a trabajar con sus viejos conocidos de Grupo Salinas, que de hecho le fue bien ahí cuando dirigía Morelia, no tanto cuando estuvo al frente del Atlas. Después de cuatro años sin trabajar, se le hizo a Romano y volverá a los banquillos de Primera División. Y deberá de encontrar la manera de aprovechar su oportunidad, porque no dudo que en caso de que le vaya mal, sea la última que tenga en la Liga MX.